se onvió el franqui se onvió el franqui pero vamos a ver el patote el patote pa el patote pa sonidos vamos a ver levántala se clara que osa ahí viene el franqui después se la bola a ti 1 ¡Una, dos, tres! Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Adiós de virgilio, limón, ¿verdad? ¡Sale, dos, una! ¡Fuera, limón! ¡Te va a cantar! ¡A la cerveza! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No vas a marinar en cerveza! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Sí, denme un aplauso, denme un aplauso, denme un aplauso! ¡Fuera! ¿Quieren que le den la gada? ¡Sí! ¡La gada, perdón! ¡Fuera! Y se tiró, y se tiró, que no se va a pedir. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para las mujeres lindas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mira, está mal. Estamos en el 2022. Aquí eso casi ya no vale. Eso vale más en tu casa. ¿Sabes? Aquí... Debes de hacer lo que el cliente te pida. ¿Sí? Si vas a hacer esos romas de caballero con una vieja que es bien galvaya y eso te va a volar directito a... ¿Aplausos? ¡Dale! ¡Vamos! Siéntate. ¿Qué nivel quieres? ¿Y mi 3, te parece? Acá me quiere el chivar. ¡Cállame! ¡Páque vea algo! ¡Y si! Hasta despertarse lo que haces... Espérame. Me voy a ser enfocada porque el interálogo me voy a ver bien. ¿Aguien ven? Me acuerdo de la primaria. ¡Hurraaaaa! ¡Pabah! No lo voy a ser enfocada. Es malgada. La nalgada sí más es así, pero sin empujar, o meter la mano, o dar mordidas. ¿Qué es? Te dije, nalgada, no agotala de lado. ¿Les gustó ese pincho, nalgadita? ¿Le damos chance para vosotros parejas una vez nada más? Espérate, camarada. Espérate. Móltala. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Vamos a decir que se la poncho. Y esto recién que se va, se va a ir así, como el bambi recién nacido. Así que debe ser todo bambi.